Ahorita la vista está puesta en la pandemia, que hay tantos contagiados, que se recuperaron tantos, que murió fulano. El agua, la alimentación, las medicinas para nuestros hijos. Alguien puede enfermarse heridas y con todo esto vamos echándonos adelante con la fiebre, con el dolor de cabeza, con esto. Paísa mujer, ¿dónde está nuestra hija? Todos tenemos derecho a la dignidad humana, no te la dejes robar.